... Alfredo Gelman, desde Italia. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, reitero mi abrazo solidario a los compatriotas jujeños. Quería pedir tu autorización, Martín, para iniciar esta charla desde Italia con un recuerdo personal. Hizo de que dentro de unos días celebramos el pase a la inmortalidad de Eva Perón. Yo les quería comentar que debo ser uno de los pocos argentinos, vivientes todavía, que estrechó la mano de Evita. Yo era un pibe, pero le pude dar la mano a Evita cuando jugábamos los torneos de fútbol en la cancha de San Lorenzo. Y ese es un recuerdo imborrable que tengo, lógicamente, me dura toda la vida. Contá un poco de eso. Bueno, entonces esto es así. Jugábamos en el año 1948. Jugábamos los campeonatos Evita. Y mi equipo, que se llama Universo, es uno de los semifinalistas de una zona, porque la capital federal estaba dividida en varias zonas, no me recuerdo cuántas. Y éramos semifinalistas. Y un día se llamaron a todos a la cancha de San Lorenzo. Nos formaron, no sé, éramos 100, 200 pibes, no tengo idea de cuántos pibes éramos. Viene Evita y saluda uno por uno. Nos da a cada uno, con un secretario que estaba mirándonos la talla más o menos, a cada uno nos da un pantaloncito y una camisa. Y nos saluda, nos da la mano a todos. Pero, bueno, ustedes saben bien que para nosotros los pibes más pobres de la Argentina Evita era la hada, ¿no? La hada buena que te venía, te resolvía todo. Así que después de la formalidad de darle la mano, tratamos de acercarnos a Evita. Bueno, nadie pudo acercarse mucho. Y bueno, yo recuerdo mucho esa mano. Bueno, no tendría que haberme la lavado más nunca, ¿va? Y bueno, fue ese recuerdo, nada más. No, no es que... Pero yo pienso que no debe haber muchos argentinos vivientes que le dieron la mano a Evita, ¿no? Yo tengo la teoría de que los únicos privilegiados que eran los niños, en los cuarenta y pico, que tenían siete años, ocho años, diez años, veinte años después, fueron los compañeros que llevaron a Evita como bandera y, este, dieron la vida por Perón. Claro, claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y digamos que, que, independientemente de lo que pensaban a veces nuestros padres, yo, por supuesto, como ustedes saben, tenía padres comunistas, nosotros, los pibes, veíamos en Evita algo distinto. Tanto que yo, que era un militante político de la juventud comunista, llevaba el luto por Evita. Cuando llegaba a mi casa me los sacaba, porque si no, mis viejos me sacaban. Pero yo llevaba el luto por Evita. Evita era algo más que una ideología política, era el hada buena que resolvía todo lo que los chicos del mundo, en este caso el mundo para nosotros era nuestro barrio, le pedíamos. Le pedimos ir al mar y nos mandó todo el equipo y las invitaciones para ir al mar. Después no se hacía jugar en las canchas de primera, jugábamos en la cancha de Huracán, en la cancha de San Lorenzo, donde no veían los muchachos de la primera, no veían jugar a nosotros los domingos. Pero bueno, eran cosas, digamos, para los chicos como nosotros, inalcanzables. Y Evita era la que te resolvía eso. Te facilitaba. Yo guardo siempre ese recuerdo. Tengo 88 años y adelante de mi escritorio, cuando un día algo no ve, tengo todavía la foto de Evita. Mira, el amor es eterno. Bueno, eso les quería comentar. Qué barba. Hoy empiezo hablando de Italia, pero empiezo hablando de España. Hoy se juega mucho para Europa, porque se juega el gobierno más de izquierda. Yo sé que la socialdemocracia no tiene muchos adeptos entre nosotros, pero es el gobierno más a la izquierda que hay hoy en Europa. Y se juega una partida muy importante, que se juega más que en el primer puesto entre el Partido Demócrata Cristiano Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero, donde casi seguro que ganará el Partido Popular, se juega por el segundo puesto. Porque si Sumar, que es la agrupación más de izquierda, gana el tercer puesto, digamos, y lleva muchos más votos que el de la extrema derecha, que es Vox, es muy posible que se pueda hacer una coalición entre el Partido Socialista y este agrupamiento Sumar, que es más de izquierda, y poder gobernar a España con una impronta todavía mucho más de izquierda de la que actualmente está. Se juega mucho, acá hay mucha inquietud, digamos, en muchos sectores, pero para ver qué pasa. Si gana la derecha, sobre todo si gana la derecha con el apoyo de Vox, que es ultraderecha, lógicamente la parte, digamos, fascista, la parte realmente, realmente de ultraderecha de toda Europa, va a salir muy fortalecida, y eso puede implicar muchas cosas para la Comunidad Europea y de rebote también para nuestro país. Así que estamos acá pendientes, esperemos que las cosas se puedan resolver para el mejor, digamos, resultado para los españoles y para todo el planeta. Alfredo, te quería preguntar, por ahí, son datos muy frescos todavía, por ahí no los tenés, pero me tiro el lance, ¿cómo está la temperatura, tanto en Italia como en los lugares de votación de España, y si el calor puede enfriar a la voluntad de votantes, ¿no?, que no vayan a votar, ¿es posible? Sí, sí, es posible, el calor es terrible, digamos, estamos en un calor africano, prácticamente en la mitad de Europa, y la otra mitad está sufriendo consecuencias catastróficas por ese calor, por ejemplo, incendios en Grecia, como ustedes vieron, en la isla de Rode, tuvieron que evacuar a 30.000 personas para poder parar un poco los incendios, y fíjense en qué cosa curiosa, en el Adriático, propio por este tema del calor, vino una ola en el mar anómala que barrió prácticamente con la playa, la gente corría desesperada, pensando que era un Tuzane, que era un maremoto, que era cualquier cosa, y era una ola gigantesca que vino y tapó, el mar aumentó 50 centímetros, su volumen, digamos, barrió con las playas, en la parte del Adriático nuestro, ¿no?, de Italia, y entonces está el tiempo muy descontrolado, y estas altas temperaturas, lógicamente, hacen de que mucha gente no vaya a votar. Acá una vez algún político dijo, en verano se va al mar, no se vota. Pero ni siquiera al mar se puede ir ya, ¿no? Porque Sánchez eligió este tema, no lo sé, pero no creo que lo ayude. Digo, ni siquiera al mar te puedo decir, porque te agarra una ola y te estira otra. Digamos que bueno, esperemos, porque el mar nuestro, yo estoy en el Tirreno, pero por ahora las cosas están tranquilas. Pero las temperaturas, estamos hablando, acá en esta zona, 38, 39, 40 grados, 18 ciudades italianas tienen lo que se llama acá el polino rojo, vale decir, alerta máxima desde las autoridades sobre la temperatura. Hay ciudades de Italia que están andando a 45 grados de temperatura, vale decir, este es un verano verdaderamente anómalo, un verano muy distinto, y muy difícil de afrontar, muy difícil de afrontar. En el medio de esto, hacer las elecciones, lógicamente provocará seguramente una baja asistencia, cosa que no ayuda nunca a las fuerzas de la izquierda, ¿no? Muy bien, Alfredo. No sé si te ayudó, si la pregunta te la respondí. Sí, señor. Sí, claro. Muchísimas gracias por el aguante, Alfredo. Bueno, para acá o sigo, digo una cosa más. Estamos a mil, decite una más. Bueno, no, 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 dejá, lo digo el domingo que viene, si hay poco tiempo, no es nada importante, dale. Decíla, decíla cortita. Bueno, cortita es que se está preparando una huelga general para el otoño, la cosa acá se está discutiendo nuevamente como tema fundamental el tema del salario, hay un tercio de los convenios nacionales de los gremios más importantes de Italia están con un convenio, con un estipendio menor a nueve euros la hora, es menor, y se está tratando de que por lo menos el salario mínimo alcance a nueve euros, la derecha está muy reticente, se está tratando de llevarlo hasta el Parlamento, veremos qué pasa. El sindicato dijo que en otoño, lógicamente acá tampoco huelgas se hacen en verano, en otoño, apenas inicia el otoño, huelga general en Italia. Creían, bueno, creían los que votaron a la derecha, los que votaron a la derecha creían que también ellos los iban a defender. Bueno, estas son las cosas más importantes, otras cosas las dejamos para el domingo que viene. Dale, un beso a tu mujer. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?